La ciencia acaba de confirmar la ley cuántica y justamente acaba de explicar la ciencia cómo la mente crea la realidad y cómo es el proceso de manifestación que por cierto, no le llaman manifestación le llaman colapso de onda cuántico por eso hoy vengo a explicarte cómo funciona la ley de atracción según la ciencia es una fórmula de tres pasos muy sencillos que te va a permitir, según la ciencia atraer eso que estás buscando te va a enseñar cómo atraerlo mirá que yo soy contador, soy racional soy de las ciencias económicas, de las ciencias exactas me gustan los números, me gusta la racionalidad me gusta la ciencia, me gusta validar todo me gusta verlo desde un punto de vista científico y es lo que hice cuando empecé a estudiar la ley de atracción a mí me hablaba la gente de la ley de atracción me decía, hay que usarlo, tenés que usarlo vas a ver cómo te va a funcionar, cómo va a cambiar tu vida y yo decía, no, lo sacaba, lo rechazaba no quiero nada de eso necesité ver el libro de Joe Dispenza necesité ver un libro científico para poder terminar de creer todo, todo, todo lo que me decían lo que me decía la gente yo le decía, no, no quiero no podía creer nada hasta que no lo vi desde la ciencia desde la física cuántica con el efecto observador y cuando lo vi me quedé como en serio, esto se funciona y lo que dice la ciencia básicamente lo que descubrió la física cuántica es que todo tiene energía todo es energía todo, por ejemplo la silla en la que estoy sentado mi libro, el libro que escribí rompiendo cadenas, el libro más práctico de la ley de atracción en la descripción tenés el link para conseguirlo mi libro que se ve tan sólido tiene energía adentro es decir, cuando se lo empieza a analizar esto que se ve tan sólido tiene moléculas como sabemos esas moléculas tienen átomos también lo sabemos como nos explicaban en la escuela adentro hay protones neutrones electrones y adentro hay quarks que son energía pura es decir, que este libro que yo lo puedo ver tocar lo puedo tocar y escuchar como suena en realidad en su punto más ínfimo tiene energía tiene energía dentro cuando lo entendí cuando lo vi por primera vez no lo podía creer dije como wow en serio hasta el cuerpo si vos pensás bueno, el cuerpo no, el cuerpo ya no me vas a decir sí el cuerpo tiene tejido está compuesto un montón de tejido esos tejidos células esas células moléculas esas moléculas átomos esos átomos protones neutrones electrones y adentro quarks es decir, que en el fondo del cuerpo hay energía energía pura es decir, que lo que descubrió esta nueva rama de la ciencia la física cuántica es que toda la materia se iba comportando cada vez que se desagregaban en aspectos más pequeños sí, las moléculas tenían átomos los átomos tenían protones neutrones electrones pero no estaban girando alrededor de un núcleo dice ahora la física cuántica como nos enseñaba en la escuela en la física clásica te decían los protones neutrones electrones están girando todo el tiempo alrededor de un núcleo no la física cuántica descartó esa idea y no dice que están girando sino que son como energía energía que se va materializando ¿dónde? esto es lo más loco donde alguien pone la observación es decir, cada científico donde ponían la atención por ejemplo era todo un conjunto de energía el átomo en su punto más ínfimo y un científico ponía la atención ahí y se materializaba un protón neutrón electrón ponía la atención allá y se materializaba allá ponía la atención allá y se iban materializando allá es decir que no estaban girando todo el tiempo alrededor del núcleo sino que se iban materializando donde prestaba la atención entonces empecé a decir guau tenemos el poder de crear crear partículas muy pequeñas obvio más chicas que átomos pero podemos crear entonces así es como se forma la manifestación así es donde ponemos la atención por eso cuando visualizamos terminamos atrayendo terminamos creando visualizando si por muy loco que suene esto donde observamos estamos creando estamos creando materia estamos creando átomos y si lo mantenemos lo sostenemos durante un cierto tiempo vamos a terminar creando materia es decir vamos a terminar creando conjuntos de átomos si somos capaces de crear átomos pequeños si los sostenemos y sostenemos por eso es tan importante la perseverancia en la atracción para que funcione porque si los sostenemos y los sostenemos y los sostenemos podemos ir creando conjuntos de átomos y podemos ir materializando y esto yo sé que suena loco pero se sabía hace mucho tiempo antes el conde Saint Germain decía donde va la tensión va la energía y en eso te conviertes él era un maestro metafísico conocía la metafísica de hecho era un alquimista podía convertir en oro las cosas y así todo lo sabía millones de años para atrás donde va la tensión va la energía sabía esto que la ciencia demostraba ahora hace poco ahora gracias a Dios los seres más racionales podemos decir si funciona pero si vemos para atrás lo usaban muchísimo tiempo antes hasta el mismo Jesús vamos a ver si en la Biblia en la Biblia decía tantos milagros y él decía todo lo que pidas cree que ya lo has recibido y lo recibirás ¿por qué? porque entendía esto si vos crees que ya lo has recibido estás visualizando que ya lo recibiste crees que ya lo tenés estás creando átomos estás creando moléculas estás creando un conjunto de átomos eso crea un conjunto de moléculas eso crea un conjunto de tejidos y todo y estás creando es decir que donde va la tensión ahí se colapsa la energía y podemos crear por eso tenés que preguntarte ¿a dónde va tu atención? la tensión es lo más importante que tenemos lo opuesto a la tensión es la distracción cuando sacamos el foco de atención en algo nos desenfocamos estamos distraídos no atraemos atracción distracción de hecho es que es muy loco o sea si vos estudiás la Biblia lo sabía Jesús lo hacía si vos decís bueno donde va la tensión va la energía yo me enfoco en lo que tengo atraigo más de lo que tengo pongo mi energía en lo que tengo genero más de lo que tengo si me enfoco en lo que me falta atraigo más de lo que me falta toda una cuestión de enfoque y en la Biblia Jesús lo entendía Él multiplicó los panes para alimentar a 5.000 personas convertía el agua en vino ¿cómo multiplicó los panes? está en la Biblia Él dijo agarró los panes que ya tenía miró al cielo y agradeció al Padre por los panes que tenía y los bendijo ¿qué significa esto? que le puso atención a lo que tenía le prestó atención por eso es que la ciencia y la espiritualidad están totalmente atadas la espiritualidad le llama aura ¿viste? a lo que la ciencia le llama campo de atracción la espiritualidad le llama aura a lo que la espiritualidad le llama universo que la religión le llama Dios la ciencia le llama campo cuántico matriz divina es exactamente lo mismo a la manifestación como te dije la ciencia le llama colapso de ondas cuánticas todo más de lo mismo por eso los tres pasos fundamentales para manifestar son muy concretos el último para mí es el más importante por eso quedate hasta el final porque este video es muy importante el primer paso es pedir ¿dónde está? en la Biblia en el libro más antiguo y más vendido de toda la historia la misma Biblia dice pidan y se les dará toque una puerta y se les abrirá llamen y se los oirá la Biblia decía pidan, pidan, pidan es decir que si vos no sabés que querés no vas a traer nada tenés que pedir tenés que ser concreto y ¿cómo pido? exactamente eso nos lleva al segundo paso en la misma Biblia Jesús decía todo lo que piden cree que ya lo has recibido y lo recibirás el segundo paso está ahí en esa palabra creer creer efectivamente que podés creer que lo tenés ¿cómo crees que ya lo tenés? con fe la creencia es la fe toda creencia que vos tengas es fe es decir en la misma Biblia estaba San Pablo decía la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve la fe es eso es creer que ya lo tengo con fe hasta los mismos discípulos porque ellos intentaban y no podían y Jesús les decía los milagros que yo hago o se lo dijo en la última cena los milagros que yo hago ustedes también los pueden hacer y aún mayores y cuando le preguntaban porque después lo intentaban y decían ¿por qué no podemos? pues por tu falta de fe les dijo Jesús si tuviera la fe el tamaño de un grano de mostaza le diría ese monte que se mueve y se movería con fe podés lograr lo que sea la fe es creer creer que ya lo tenés creer que es posible podés imaginarte lo que sea vas a pagar ¿qué sentís cuando vas a pagar algo? ¿sentís que te estás desprendiendo del dinero? ¿o sentís que es abundante? si vos tenés fe de que ese dinero que estás pagando vuelve ese dinero vuelve efectivamente porque Jesús decía cree que ya lo has recibido y lo vas a recibir cree que ya está volviendo y va a volver por eso el primer paso es pedir el segundo es creer y el tercero para mí es el más importante porque si no lo cumplís no existen los otros si vos no cumplís el tercero no sirve ni pedir ni creer el tercero es recibir así como suena ¿qué significa recibir? recibir significa permitir es decir por ejemplo vamos a decirlo con un ejemplo dinero vos querés más dinero entonces pedís más dinero pedís exactamente ¿quién? ¿cuánto querés? tenés que tener una imagen mental clara de cuánto querés mil dólares dos mil dólares diez mil cien mil cada monto va a tener unos requerimientos de acción distintos no es lo mismo conseguir mil dólares que dos mil que diez mil que cien mil obvio cada uno va a llevar más esfuerzo más acción porque está en la misma palabra atracción atraemos mediante la acción cada uno lleva su esfuerzo pero bien el primer paso pedir el segundo creer ¿cómo creo? con fe pero el tercero es recibir para poder recibir yo tengo que permitir tengo que creer que puedo tengo que creerme que soy suficiente por ejemplo vamos a decir yo quiero dinero como dijimos quiero dinero entonces pido tanto dinero creo que ya lo tengo siento que ya tengo ese dinero pero ¿qué pasa? que tengo que sentirme suficiente ese dinero tengo que poder recibirlo ¿cómo? no hablando en contra de mi manifestación no diciendo es difícil prosperar en mi país depende de las elecciones que prospere los ricos son avaros los ricos son malos es malo tener dinero es malo tener negocios es mejor trabajar es mejor un sueldo fijo si yo estoy hablando después en contra de mi manifestación no lo estoy permitiendo es decir que para poder permitirla tengo que hablar bien no hablar en contra ni pensar en contra de mi deseo ¿cómo hago esto? sintiéndome suficiente haciendo afirmaciones del estilo yo soy importante yo soy suficiente yo soy capaz esa es la forma cuando vos te sentís suficiente cuando vos te sentís importante cuando vos te sentís bendecido que las riquezas de Dios están llegando a tu vida no hablas en contra de eso cuando vos te sentís poco nada sentís que no vales ahí hablas ahí hablas en contra de tu deseo si no si vos te sentís bien no hablas en contra de tu deseo hablas a favor por eso hay que decir yo soy suficiente yo soy importante yo soy suficiente yo permito que el dinero llegue a mi vida yo permito vivir en la abundancia yo permito la paz yo permito atraer millones de dinero hacer la prueba de estos tres pasos por los próximos días y vas a ver que te funciona pedir ¿qué querés? dinero o capaz tenés mucho dinero pero te falta amor querés una relación ¿qué querés? dinero amor salud mejorar una enfermedad tener vitalidad ir al gimnasio un cuerpo espléndido como el mío ¿o no? ¿qué querés? ¿qué querés efectivamente? definilo pedilo creé que ya lo tenés actúa como si ya lo tuvieras asumí que ya lo tenés sentí que ya lo tenés si es dinero no sienta escasez si es amor no sienta soledad hacé en cuenta fingí que ya lo tenés y acordate de permitirlo hacé afirmaciones como yo soy suficiente para tenerlo yo puedo tenerlo yo puedo yo puedo yo puedo para mí es la más importante yo puedo a lo largo del día repetir yo puedo tenerlo yo puedo tener más dinero yo puedo tener amor yo puedo yo puedo yo puedo y vas a ver cómo te sentís bien no vas a hablar en contra si vos estás diciendo yo puedo yo puedo yo puedo no vas a hablar en contra de tu deseo probalo por los próximos días y vas a ver que te funciona si te gustó el video no olvides suscribirte acá abajo activar la campanita dejar un like y mirar este video que te dejo en pantalla con más principios técnicas y hábitos de la ley de la atracción de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley